Mejor video desde casa Gracias Quiero por este premio Les mando un saludo al francés Los auténticos decadentes Gracias a parte de toda la banda Una canción íntegramente hecha en casa Cuando empezó la pandemia Que todavía tiene vigencia Así que a cuidarse, a no bajar los brazos Los queremos mucho Aguante, aguante Quiero